Muchas gracias por sumarse a la charla nombrada Ciencia y Tecnología Aplicada en Tratamiento de Semillas 100% Biológica y TEC más YPF Agro a cargo de Gustavo Ferraris, Walter Vargas y Santiago Urricelsi. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas y al finalizar la presentación le pasaré alguna de ellas a los oradores en base a la cantidad recibida y al tiempo que dispongamos. Recomendamos hacerla en el transcurso de la presentación. Además recuerden que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes donde podrán buscar a los oradores que están registrados en el Congreso y a través de la misma podrán chatear o incluso programar reuniones con ellos. No se olviden de pasar por el espacio de Aprecid dentro del hall comercial donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. A continuación voy a presentar brevemente a Gustavo Ferraris, Walter Vargas y Santiago Urricelsi para dar inicio a la presentación. Gustavo es ingeniero agrónomo y mágister en Ciencias de Suelo. Se desempeña en la estación experimental Quinta Pergamino y se desarrolla sus tareas en el sur de Santa Fe y centro norte de Buenos Aires. Su área de interés es la nutrición de los cultivos, la fertilidad de suelos, especialmente a largo plazo y el manejo de sitios específicos de la fertilización. Es profesor invitado en cursos de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de La Plata y Universidad Nacional de Noroeste de Buenos Aires. Walter es licenciado en Biotecnología y doctor en Ciencias Biológicas, postdoctoral Associate Texas A&M University en Texas y postdoctoral Fellow en Bender Institute en Maryland, USA. Además de ser investigador en Juan de la Sierva, Universidad de Salamanca, España. Desde el 2013 se desempeña como investigador de CONICET, actualmente investigador independiente y lleva a cabo sus actividades científicas en YPF Tecnología, desempeñándose como jefe de biociencias aplicadas. Santiago es ingeniero agrónomo. Ingresó a YPFSA en el 2017 en áreas lubricantes y especialidades. Como asesor técnico en aceites agrícolas y actualmente se encuentra formando parte del equipo Technology Development en YPF Agro con dos principales funciones. Desarrollo de producto y generación de demanda de todo el portfolio on all de YPF Agro que incluye fitosanitarios, fertilizantes y semis. Ahora sí, los dejo con su presentación. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a nuestra charla del día de hoy. Va a estar dividida en tres módulos, con los disertantes Gustavo Ferrari de Inta Pergamino, hablándonos del mercado de biológicos. Walter Vargas de ITEC, hablándonos un poco del desarrollo tecnológico de ITERRA. Y por último, Santiago Urricelki de YPF Agro, con la presentación comercial de PACS de ITERRA SOJA e ITERRA TRIBO. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con esta presentación que se titula Microbiología aplicada a la producción de cultivos del laboratorio a los sistemas de producción. No sin antes agradecer la presencia de todos ustedes en este taller y a la gente de YPF por permitirme participar de este desarrollo de ITERRA y compartir este taller con todos ustedes. Cuando comenzamos a repasar el estudio de las funciones de los microorganismos presentes en el suelo, nos vemos con una gran variedad de procesos en los cuales ellos intervienen. Aún sin inoculación externa, en condiciones naturales, los microorganismos presentes en la resósfera son responsables de gran parte del funcionamiento de los agroecosistemas. Y sin una presencia activa de los mismos, procesos desfavorables como la precipitación de nutrientes, tales como fósforo, potasio o zinc, o las pérdidas por la oxidación de nitrógeno, serían mucho más pronunciadas e irreversibles. Es decir, aún incluso sin introducirlos de manera externa, los microorganismos nos ayudan en un montón de procesos vitales para las plantas. El estudio de las funciones de los microorganismos presentes en el suelo incluyen una gran cantidad de roles que ellos juegan en la nutrición y en el crecimiento de las plantas. Así desempeñan efectos directos como la fijación biológica de nitrógeno, la mineralización de formas orgánicas o la solubilización de elementos que naturalmente estarían fuertemente retenidos por el suelo, sobre todo aquellos nutrientes de baja movilidad. Y otros vías de mejora por parte del crecimiento de la planta a través de procesos indirectos que desempeñan, como por ejemplo, la producción de hormonas y factores de crecimiento o la protección contra patógenos. En este cuadro vemos un poco una evaluación de algunas de las prácticas agronómicas habituales, graficadas como en el eje vertical a través del porcentaje de respuesta esperable y en el eje horizontal a través de la estabilidad o la frecuencia de casos positivos. Así podemos ver prácticas de alto impacto como por ejemplo la fertilización nitrogenada de maíz tanto en siembras de segunda, en siembras tempranas o en las fechas de siembra tardía donde claramente son los procesos que más impacto tienen sobre el rendimiento y si colocamos en este cuadro los tratamientos biológicos podemos ver que la práctica habitual, por ejemplo, los tratamientos de semilla tienen un impacto de un aumento medio de rendimiento moderado del orden del 5 al 7% pero con una alta estabilidad logrando prácticamente un 70% de casos positivos. Cuando estos microorganismos son introducidos a través de una impregnación de los fertilizantes logramos similares incrementos de rendimiento pero con mayor estabilidad dado porque al separarlos de otros compuestos químicos que van agregados sobre la semilla como pueden ser fungicidas o insecticidas y que suelen ser deleterios, digamos agresivos sobre estos compuestos microbianos, esa estabilidad de la respuesta, digamos, tiende a aumentar en consistencia. Nuevas prácticas como por ejemplo las aplicaciones foliares tienden a incrementar o tienen un potencial de aumentar más todavía los rendimientos pero a costa de una mayor variabilidad en la respuesta. Ahora bien, si nosotros logramos interpretar las interacciones que existen entre los tratamientos biológicos y algunas prácticas habituales como por ejemplo la fertilización, por ejemplo si la fertilización fosforada fuera acompañada por un solubilizador de fósforo ahí vemos que logramos incrementos tanto en la respuesta como en su estabilidad. Y a su vez si a esta interacción le sumamos el efecto del ambiente, por ejemplo, si esa fertilización y el uso de un solubilizador fuera hecho en un suelo con baja disponibilidad de fósforo logramos un impacto de mayor magnitud todavía. Es decir, si nosotros comenzamos por la cuantificación o un dimensionamiento de las posibilidades de los tratamientos biológicos en cultivos extensivos, vemos que tienen impactos moderados con incrementos del orden del 7 al 14%, con una consistencia muy aceptable con más del 50 y hasta el 72% de casos positivos. Los tratamientos de semillas se destacan por su consistencia, mientras que los tratamientos foliares tienen la capacidad para aumentar la expectativa de respuesta. Las impregnaciones logran, digamos, la consistencia de los tratamientos de semillas con el potencial de respuesta de los tratamientos foliares y comprender las interacciones entre los tratamientos biológicos y otras prácticas de cultivo nos muestra la interesante alternativa de aumentar las expectativas de respuesta y de consistencia a la vez. Ahora, cuando uno hace una revisión bibliográfica y trata de estudiar los efectos positivos sobre los cultivos extensivos que se han descrito, vemos una enorme variedad de procesos que son mejorados y optimizados. De modo que los desafíos y las posibilidades de la microbiología realmente son inmensos. Si a nivel de campo tratamos de describir algunos de los roles y las oportunidades de uso que le hemos observado, podemos encontrar que los tratamientos biológicos utilizando microorganismos, generalmente la mayoría de ellos presentes en el suelo, tradicionalmente se han realizado por medio de tratamiento de semillas sobre bacterias de suelo y algunos procesos, ¿no es cierto?, están descritos desde hace mucho tiempo, como por ejemplo la fijación biológica de nitrógeno a través de la introducción de bacterias de uralesobium japónicum en soja, o la fijación libre y los efectos promotores de crecimiento dado por el suspirilum brasilense. Luego, ¿no es cierto?, se han desarrollado solubilizadores de fósforo como las bacterias del género Pseudomonas, las micorrhizas u órganos u hongos como Penicillium bilaí. Luego, ¿no es cierto?, y en la actualidad estamos asistiendo a un importante desarrollo de biocontroladores como por ejemplo bacterias de los géneros Bacillus subtilis o Bacillus amilicoefaciens o los hongos del género Tricoderma arcianum, que es un poco el objetivo de este taller. Y también la co-inoculación con diversos géneros bacterianos. Mientras que sobre canopeo, ¿no es cierto?, que es una nueva vía de utilización, podemos contar, quizá no, digamos, con el organismo vivo, porque su medio natural es el suelo, pero sí, digamos, metabolitos de la degradación microbiana a partir de sustancias que tienen estos microorganismos y que se degradan cuando son aplicados sobre el canopeo. Así podemos esperar la liberación y el aporte de enzimas y hormonas de crecimiento, vitaminas, minerales, moléculas con efectos fungicidas y fungistáticos, y también hasta insecticidas. Y como desarrollos a futuro que van a estar disponibles a corto plazo, vemos la posibilidad de uso sobre fertilizantes a través de microorganismos que degraden polímeros, que retardan el tiempo de liberación de los nutrientes, permitiendo una liberación secuencial al ciclo de cultivo y evitando de esta manera pérdidas. microorganismos que agregados sobre fertilizantes pueden permitir la fijación biológica de nitrógeno o la solubilización de nutrientes. Algunos que degraden enzimas que desencadenan pérdidas, como por ejemplo la uriaza. Un microorganismo podría degradar la enzima uriaza y de este modo permitir anular las pérdidas por buena utilización de nitrógeno o sustancias y enzimas que actúan como solubilizadoras de distintos nutrientes que son retenidos por el colgoloide del suelo, como es el caso del fósforo, pero también pueden ser otros como potasio y zinc. Y también se están estudiando y haciendo fuertes desarrollos sobre la incorporación de microorganismos sobre compuestos químicos que, digamos, por un lado podrían complementar su acción evitando la generación de resistencias, degradándolos más rápidamente para que no queden en el suelo provocando efectos fitotóxicos sobre los siguientes cultivos de la rotación o en pequeñas concentraciones que podrían desarrollar la generación de resistencia por parte de aquellas adversidades que queremos afectar. Como vemos entonces, el universo es enorme y solamente a la actualidad estamos viendo una pequeña parte de todas las posibilidades que tiene el uso de la microbiología de suelos aplicada a la producción de los cultivos. Ahora vamos a presentar el desarrollo de uno de estos microorganismos de suelo, como es el caso del Tricoderma arcianum, microorganismo base del PAC y Terra. Entonces, en este caso presentamos tres años de experimentación en el cual comparamos el tratamiento de semillas con Tricoderma versus un testigo y dos fungicidas químicos como es el caso del conocido tiramáscarbendazín o un fungicida más avanzado como es el caso de metalaxil más fluidoxonil más tiavendazol. Y comparado también con un tratamiento biológico ampliamente conocido. Como podemos observar, si bien los tratamientos químicos logran superar al testigo en un rango de un 5,6 a un 6,5% de productividad, Aiterra y el otro producto biológico al complementar tratamientos de biocontrol con la promoción de crecimiento que no es una función de los fungicidas químicos logra incrementos superiores, que en el caso de Aiterra llega al 8,5%. Si discriminamos los ambientes en función de los cuales los hemos evaluado, vemos que si comparamos la aptitud de uso de los suelos, aquellos suelos de clase 2, vemos que hay un incremento de rendimiento adicional de Aiterra por suelos fungicidas, pero que este es muy pequeño, del orden del 1%, pero cuando nos vamos a suelos de clase 1, donde la tasa de crecimiento del cultivo es mayor, producto de una mayor productividad, y también la demanda de nutrientes es superior, vemos que la diferencia se hace más amplia. Si discriminamos por años climáticos, en los años húmedos hay diferencias más sutiles entre ambos productos, pero en aquellos años secos, la acción promotora de crecimiento le permite a Aiterra tener un incremento adicional, digamos, de mayor magnitud respecto de un año seco. Si lo comparamos por antecesor, en el caso de tener antecesor soja, la acción de choque de un fungicida químico en general prevalece, pero cuando el antecesor es maíz y la presión, digamos, no es tan alta de patógenos, en este caso, entonces, se privilegia la acción promotora de crecimiento de Aiterra y logra la mayor productividad. Y si discriminamos por ambientes en función de su rendimiento, nuevamente vemos que en ambientes menores, a 4.500 kilos, las diferencias, si bien existen, son más pequeñas, pero tienden a maximizarse en ambientes de alta producción. En estos desarrollos y por promedio de las tres campañas, vemos la evaluación de nodulación caracterizada, digamos, por una calificación en el rango de 1 a 5 y en base al número, tamaño, localización y funcionalidad de los nódulos, podemos ver que si bien el uso de inoculantes acompañando los fungicidas logró mejorar la nodulación respecto del control que no llevaba a ningún tratamiento, la mayor compatibilidad que existe entre los biocontroladores y con el bradirisobium permitan que esta realmente sea optimizada, ¿no? Entonces, parte de los incrementos logrados por Aiterra estarían derivados, nosotros, de una mayor compatibilidad con el bradirisobium. Aquí podemos ver un experimento de la última campaña conducido en el cultivo de maíz en el cual se complementó, en este caso, el uso de Iterra con un promotor biológico como es el caso de Azospirilum brasilense y con micronutrientes mediante dos vías de aplicación, como tratamiento de semilla o como impregnaciones sobre los fertilizantes. Es conocido que los tratamientos de semilla en el caso de maíz tienen ciertas dificultades desde el punto de vista operativo ya que la semilla de maíz tiene una carga importante de fungicidas, insecticidas y muchas veces no es recomendado realizar tratamientos adicionales por parte de los criaderos. Vemos que en el caso de los tratamientos de semilla hay un efecto aditivo respecto del testigo del uso de Azospirilum o Aiterra cuando están los dos, digamos, logran incrementos significativos en los rendimientos y el uso adicional de micronutrientes permite hacer un incremento de productividad aún superior. Mientras que en el caso de los tratamientos sobre los fertilizantes si bien no logra hacer el tratamiento de mayor productividad pero vemos incrementos muy parejos en todos los tratamientos constituyendo de esta manera una vía adicional muy atractiva que facilita su uso y en el cual vemos que tenemos excelentes resultados agronómicos. En el caso de soja, un experimento similar aquí vemos la evaluación de nodulación en distintos tratamientos que combinaron por un lado fungicidas químicos o su utilización complementaria con el uso de tratamientos biológicos. Y nuevamente vemos que las mejoras en la nodulación son de mayor magnitud en el caso en que el Azospirilum se combinó con tratamientos de fungicidas biológicos en los cuales permiten una mejor convivencia con los microorganismos respecto de lo que son precisamente los fungicidas químicos. Desde el punto de vista de los rendimientos vemos que cuando comparamos el testigo sin ningún tratamiento con un inoculante acompañado de un paquete más básico de fungicidas hay un incremento de rendimiento a un nivel de tendencia que está dado por una mejora en la implantación que cuando usamos packs más completos que incluyen el uso de micronutrientes o de microorganismos como Azospirilum hay un salto adicional determinando incrementos significativos sobre los rendimientos y que cuando es usado esto como complemento de Aiterra en este caso un pack que reúne tres microorganismos como es Azospirilum brasilense Bradirisoyum japonicum y la Tricoderma hercianum vemos que se obtienen efectos complementarios interacciones positivas que determinan los máximos rendimientos. Muchas gracias Gustavo por la información compartida ahora veremos en profundidad el desarrollo de Aiterra soja y trigo con un video resumen de sus principales beneficios para luego continuar con el desarrollo técnico desde ITEC ¡Gracias! 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 Hola, buenas tardes, mi nombre es Walter Vargas soy investigador independiente del CONICET y actualmente estoy a cargo del área de Biosciencias Aplicadas de YPF Tecnología donde llevamos a cabo diferentes desarrollos de productos para la cartera de productos de YPF Agro hoy les voy a comentar o les voy a contar acerca del producto que hemos desarrollado en conjunto entre YPF Tecnología y YPF Agro que ya habrán escuchado nombrar y que se llama ITERRA este producto es un producto de base biológica que se aplica en la semilla de los cultivos y que tiene varios beneficios o varios atributos asociados a la performance del cultivo en este caso, en este diapositivo se presenta un resumen de qué es lo que sucede en la risósfera cuando las plantas se encuentran con diferente grupo de microorganismos tanto endófitos de raíces ya sean bacterianos, fúngicos y como la sinergia entre todos estos microorganismos desata en las raíces un sistema integral de interacción a nivel químico, biológico y microbiológico que culmina en una activación sistémica y local del sistema inmunitario de la planta y así también estimulando los procesos de desarrollo y de producción del cultivo hacia finales de ciclo En la siguiente diapositiva lo que se muestra es un pequeño resumen donde se detallan esos mecanismos que se activan en la risósfera como por ejemplo el antagonismo localizado que lleva a un control biológico un control preciso de los microorganismos del suelo que incluye principalmente a microorganismos patógenos también se lleva a cabo la activación de la inmunidad local la cual hace que se activen y se exacerben los mecanismos de defensa propios de los cultivos a nivel de raíz ¿Qué va a permitir eso? Es que todos aquellos patógenos que quieran ingresar a través de la raíz van a ser controlados por el mismo sistema inmune de la planta A su vez, también este tipo de productos lo que llevan es a la activación de la inmunidad sistémica ¿Qué significa eso? Que se produce a partir de la acción de los microorganismos en las raíces se lleva a una activación del sistema inmune en tejidos distantes en este caso, el tejido aéreo en este sentido, a diferencia de lo que puede llegar a suceder con la inmunidad en animales tenemos un sistema mucho más complejo donde tenemos una activación del sistema inmune local en las raíces y una activación del sistema inmune en forma distante que va también a otorgar protección a la planta de aquellos patógenos que puedan ingresar a través del tejido foliar En la próxima diapositiva les voy a contar un poquito qué es lo que estamos haciendo respecto a ITERRA Con el objetivo de otorgar mayor versatilidad de nuestros productos y poner a ITERRA a la vanguardia de la tecnología desde ITEC lo que estamos haciendo es aplicar los últimos recursos tecnológicos y científicos para estudiar y mejorar la calidad de nuestros productos En este sentido para ITERRA hemos iniciado un programa de estudios genómicos a través de la secuenciación y caracterización genética de los microorganismos que componen nuestros productos En este caso lo que se les muestra es un gráfico ilustrativo de lo que sería el mapa genómico de un microorganismo y cómo las diferentes regiones o sectores de ese genoma o de ese material genético puede asociarse con diferentes funciones dentro de la performance y cómo ese producto va a generar los beneficios que uno espera para ese cultivo En este caso para ITERRA para los estudios que estamos llevando a cabo con ITERRA ya tenemos determinado aproximadamente el 85% del genoma de este microorganismo o tricoderma harciano que es quien es el principal componente o la principal componente bioprotector del cultivo hemos avanzado en el estudio de la estructura genética del hongo y así hemos podido identificar las islas génicas fundamentales que determinan los atributos del producto y generan esos beneficios que se describen en el pack del inoculante De esta manera podemos en función de la estructura genética de nuestro producto definir cuáles son los atributos o justificar o demostrar a qué se deben los diferentes atributos de nuestro producto En la siguiente slide resumimos vas en unas cuantas líneas los diferentes atributos que tienen a nivel genético nuestro inoculante en función de los distintos beneficios que genera en el producto los diferentes atributos que tiene En general hemos identificado aquellas islas génicas asociadas a la adquisición de nutrientes como por ejemplo a la asimilación y utilización del fósforo y el hierro También detectamos los mecanismos responsables para la producción de fitohormonas tales como ausinas etilenios y compuestos volátiles que tienen que ver con la comunicación entre microorganismos en la risósfera y la activación de diferentes procesos a nivel de cultivo así como también los distintos caracteres o factores genéticos de nuestro producto que están involucrados tanto en el desarrollo vegetal el desarrollo radicular la estimulación de la formación de tejido aéreo y la estimulación fotosintética del cultivo porque tenemos que tener en cuenta que todos estos atributos y estos beneficios que brindan y terra están asociados a una mayor demanda energética del cultivo y justamente en nuestros estudios genéticos pudimos determinar cómo ciertos caracteres intervienen o estimulan la actividad fotosintética en la parte aérea a su vez también en estas caracterizaciones hemos identificado aquellos factores genéticos que determinan o establecen un estado fitoinmuno sanitario mejorado en el cultivo habiendo identificado también aquellas islas génicas que están vinculadas al antagonismo de microorganismos o el control de microorganismos en el suelo aquellos que estimulan la inmunidad local y también aquellos relacionados con la inmunidad sistémica de esta manera lo que podemos concluir de nuestros estudios genéticos es que tenemos identificados y caracterizados diferentes factores o caracteres génicos del producto que son los responsables de la respuesta positiva o el mejoramiento del estado fitosanitario del cultivo también ahora en la próxima diapositiva lo que se les va lo que se muestra es un estudio metabólico en el cual pudimos evaluar cómo diferentes tratamientos al cultivo ya sea plantas plantas control plantas inoculadas con un patógeno con itera o con itera y luego desafiados con la aplicación de un patógeno podemos evaluar cómo diferentes mecanismos o respuestas metabólicas de la planta están respondiendo a la presencia de itera y cómo esos metabolitos asociados a la inmunidad del cultivo están contribuyendo a contrarrestar el ataque del patógeno en este caso lo que se puede ver en las barras de color verde más claro es que estos metabolitos asociados a la inmunidad se ven mucho más estimulados o acumulados en presencia de itera y en itera en presencia del patógeno lo cual está hablando de un de una sinergia causada por la inoculación con itera que va a contribuir a reducir la incidencia del patógeno en la hoja y ahora en la próxima diapositiva y ya avanzando un poco más en los estudios que estamos llevando a cabo para evaluar la performance del producto sobre el cultivo se abordaron estudios proteómicos ¿qué son los estudios proteómicos? los estudios proteómicos son aquellos estudios que nos permiten analizar toda la composición proteica completa o enzimática completa en un tejido entonces ¿qué nos permite o qué conclusiones podemos sacar de estos estudios? es identificar el conjunto de proteínas y enzimas que se activan en un tejido determinado y así nos van a permitir comprender los cambios en las condiciones fisiológicas debido al tratamiento que se está aplicando en este sentido y qué es lo que buscamos es entender y evaluar cómo se está comportando el sistema inmune de la planta cuando está en presencia de de itera de esta manera también nosotros podemos determinar aquellos factores genéticos dentro de la planta que están dando respuesta a la inoculación con itera y que van a ayudar a que la planta tenga una mejor performance en presencia o frente al ataque de distintos patógenos es un procedimiento que se lleva a cabo bueno con un equipo como el que se ilustra en la imagen y que se lleva un proceso de extracción cuantificación cualificación y procesamiento de los datos que se que se obtienen a través de este análisis de esta manera nosotros podemos ver y ahora les vamos a mostrar en la siguiente diapositiva qué es lo que podemos ver estos análisis lo que nos permiten estudiar es aquel conjunto de proteínas como se ve aquí a la derecha aquellas proteínas que se estimulan o que se acumulan de forma diferencial en las plantas inoculadas con tricodermas o aquellas que se reprimen o que están en menor concentración en las plantas donde también fueron inoculadas con ITERRA entonces de esta manera nosotros podemos ver de forma dinámica como el pulo el conjunto de proteínas de la planta o enzimas están actuando en forma dinámica y diferencial para dar respuesta a la inoculación con el con el tricoderma o bien aquellas que son apagadas porque ya no serían necesarias de esta manera y desde un análisis holístico e integral de lo que está sucediendo en el cultivo nosotros podemos o podemos corroborar que tricoderma está causando una activación del sistema inmunológico del cultivo lo cual significaría que que ITERRA está actuando de forma de una forma similar a lo que actuaría una vacuna en nosotros mismos con lo cual al inocularla se estimula el sistema inmune y la planta se vuelve más resistente al ataque de patógenos también hemos determinado un aumento en la tasa fotosintética en hoja que desde los estudios genéticos que les comentaba recién preveíamos que iban a estar aumentados en la planta por la aplicación del producto bueno ahora con los estudios proteómicos realizados sobre el cultivo podemos efectivamente confirmarlo que ese efecto se está generando en la planta también vemos una fuerte estimulación de la partición del carbono en el cultivo lo cual es algo importante a la hora del llenado de los granos eso es fundamental para garantizar la calidad de los granos que se estén produciendo en las plantas inoculadas con con ITERRA y también hemos en línea con esto que les estoy comentando también hemos identificado evidencia de que ITERRA también estaría promocionando la redistribución de los fotoasimilados que se generan en las hojas ¿qué quiere decir eso? que las hojas van a seguir actuando como fuente se va a estar exacerbando esa actividad de tejido fuente y se va a estar redistribuyendo el carbono hacia aquellos tejidos que los necesiten como por ejemplo en el caso del cultivo de soja o de trigo sería la acumulación de fotosimilados en los granos en la próxima diapositiva y en línea con todos estos avances tecnológicos que venimos haciendo desde ITEC le vamos a presentar con un pequeño resumen de hacia dónde estamos yendo desde el punto de vista de investigación y desarrollo apuntando una paleta de productos de origen biológico y más sustentables para YPF agro estamos trabajando en el desarrollo de herbicidas o mejorar la eficiencia y el uso de herbicidas en el campo ya sea a través de sinergizantes o la aplicación de nanotecnologías para mejorar la efectividad de los herbicidas el desarrollo de herbicidas perdón de fungicidas tanto para semillas como foliares hay tres líneas en esta dirección también estamos trabajando en inteligencia de semillas para el control de insectos así como también el desarrollo de nuevas tecnologías para tratamientos profesionales y en términos de nutrición de cultivos estamos trabajando tanto con fertilizantes químicos fertilizantes biológicos y combinaciones de ambos tanto el desarrollo de fertilizantes inteligentes nanofertilizantes o incluso el desarrollo de biosensores que nos permitan tener un sistema de fertilización integrada e inteligente para nuestros cultivos también estamos trabajando de forma diferencial con la valorización de residuos orgánicos en los cuales estamos pensando en la generación de fertilizantes más sustentables y con menor impacto ambiental y también estamos trabajando o visualizando nuevas ideas de proyectos para el desarrollo de super nitrógeno o microfertilización en función a las demandas de nitrógenos que son cada día más y más en los campos todo este trabajo si bien hoy lo estoy presentando yo en este taller somos un equipo multidisciplinario detrás de todos estos proyectos están los cuatro chicos que les estoy presentando ahora en esta diapositiva el doctor Sebastián Trejo la doctora Eliana Braimovic la doctora María Cecilia Orsini y y el ingeniero agrónomo y máster en ciencias agrarias Sebastián Reynoso entre todos consolidamos el grupo de trabajo en tecnologías para el agro en YPF tecnología y estamos trabajando en conjunto para mejorar y tener una y promover la excelencia tecnológica en los productos que vaya comercializar YPF Agro y por supuesto todo el equipo de YPF Agro que está detrás de nosotros acompañándonos y visualizándonos las necesidades de este sector de la compañía ahora ahora ya con esta diapositiva ya finalizo mi presentación y le voy a dar paso a Santiago Urizelki quien va a exponer sobre los atributos y las propiedades de los packs y terrazoja y terra trigo que va a estar comercializando YPF Agro muchas gracias gracias Walter buenas tardes a todos mi nombre es Santiago Urizelki y formo parte del equipo de Technology Development en YPF Agro básicamente mis funciones son las de desarrollo de productos y generación de demanda de todo el portfolio de YPF que incluye fitosanitarios nutrición de cultivos y semillas en línea con lo que comentaba Gustavo y Walter y por todas estas cuestiones y beneficios es que YPF Agro está apostando fuerte a esta línea de productos para tratamiento de semillas 100% biológicos que es YTERRA YPF lanzó en 2019 YTERRA pack soja es decir que esta va a ser su segunda campaña y este año también en mayo lanzamos YTERRA trigo a continuación les voy a estar comentando la composición los atributos y el posicionamiento tanto de YTERRA pack soja como de YTERRA pack tribo comenzamos con YTERRA pack soja este pack incluye Atricoderma Harcianum Bradyrisovium Japonicum y un YPF bioprotector este bioprotector tiene la función de nutrir y proteger a la bacteria y además de colorear a la semilla nosotros en este pack identificamos cuatro atributos principales el principal atributo es que es 100% biológico que es biofungicida inoculante y promotor de crecimiento cuando nosotros decimos que es 100% biológico además de ser más amigable con el medio ambiente y también para el operario vemos que no que no tiene efectos negativos en el poder germinativo de la semilla esto lo mencionamos porque sabemos que en Argentina entre el 70 y el 80% de la soja que se usa es semilla de uso propio muchas de esas semillas pueden estar dañadas y al utilizarla con algún producto de tratamiento de semillas químico muchas veces terminamos dañando o afectando el embrión y por ende disminuyendo el poder germinativo de la semilla en cambio con ITERRA siempre mantenemos o aumentamos el poder germinativo en la semilla también promueve el aumento de la flora microbiana del suelo porque estamos incorporando microorganismos vivos a un sistema vivo como es el suelo y siempre es mejor agregar un producto biológico que agregar un químico así que otro atributo es el de biofungicida como mencionó Walter ITERRA controla las principales enfermedades de suelo y semilla como muerte súbita podredumbre de raíz y tallo manchos o de rana y adragnosis y además previene la aparición de enfermedades foliares esto se da por lo que nos contaba Walter de esa inmunidad localizada inmunidad sistémica que produce ITERRA y es como actúa como una vacuna aumentando las defensas de la planta además otro punto importante es que ITERRA es un biofungicida a través de tres mecanismos de acción por lo cual no genera resistencia los mecanismos de acción son la competencia directa por espacio y nutrientes la producción de metabolitos antibióticos y el parasitismo directo de hongos fitopatógenos a través de como controla por tres mecanismos de acción no genera resistencia en agentes patógenos además tiene una mayor persistencia y residualidad por tratarse de un organismo vivo ITERRA el hongo tricoderma permanece vivo en todo el ciclo de cultivo de la planta tanto en la risófera como en el interior de la planta otro atributo es el dinoculante nosotros este atributo ya es bien conocido por todos nosotros buscamos garantizar una adecuada carga de bacterias fijadoras de nitrógeno y lograr una excelente nodulación y por último el cuarto atributo es el de promotor de crecimiento nosotros en plantas curadas con ITERRA vemos un mayor desarrollo radicular y un mayor desarrollo de biomasa aérea esto nos va a permitir una mayor absorción de nutrientes y agua y una mayor biomasa nos va a permitir una mayor captación de la radiación también vemos un mayor vigor inicial visible en la planta en los estadios iniciales comparados con cultivos tratados con químicos vemos un cierre anticipado del surco que esto va logra un cultivo mejor implantado que va a tener una mayor capacidad de competir y por ende nos está dando una mayor expectativa de rendimiento final el posicionamiento del pack es muy amplio incluye a todos aquellos productores que realizan tratamiento de semillas con inoculantes y fungicidas convencionales químicos y además que valoren esta nueva generación de productos biológicos el pack en total rinde para 3.000 kilos de semillas nosotros si tomamos una dosis a nivel país promedio de 70 kilos estamos hablando aproximadamente que nos alcanza para unas 42 hectáreas en algunas zonas será más en algunas zonas será menos pero anda aproximadamente son unas 42 hectáreas luego ya pasamos yterra trigo yterra trigo está compuesto por tricoderma garcianum azospirilum brasilense y el ipf bioprotector en este caso el bioprotector cumple la misma función protege y adhiere a la bacteria y al hongo y además colorea la semilla cuando vamos a los atributos en este producto identificamos tres atributos principales que es 100% biológico y tiene los mismos beneficios que mencioné para yterra soja también que es biofungicida controla las principales enfermedades de suelo y semilla igual que en soja pero en el caso de trigo las enfermedades son otras como fusarium mancha amarilla mancha borrosa carbón cubierto entre otras y además previene la aparición también de enfermedades foliares por el tema de la inmunidad no genera resistencia en patógenos y tiene una mayor persistencia y residualidad por ser un organismo vivo y el tercer atributo el de promotor de crecimiento en este pack se ve reforzado ya que se incluye a Sospirilum además de Tricoderma vemos también ese mayor desarrollo radicular mayor biomasa aérea tenemos un mayor vigor inicial de cultivo y todo esto nos va a dar mayores expectativas de rendimiento final y terra pack tribo es el único producto del mercado que combina la acción de dos microorganismos Tricoderma Garcianum y Sospirilum Brasilense y esto le confiere una mayor consistencia de performance versus otras alternativas de mercado que tienen un solo microorganismo con esto nos referimos a que en este pack estamos incluyendo Tricoderma Garcianum que es un hongo y Sospirilum Brasilense que es una bacteria y ambos son promotores de crecimiento por eso decimos una mayor consistencia de performance que se traduce en una mayor frecuencia de respuesta a campo vamos a ver este atributo de promotor de crecimiento más frecuentemente en el campo cuando vamos al posicionamiento del producto esta es una alternativa biológica en aquellos productores de alto nivel tecnológico que hoy en día estén realizando tratamientos de semilla con fungicidas convencionales químicos y con el agregado de algún bioestimulante ya que con ITERRA trigo tenemos un biofungicida y un promotor de crecimiento con doble acción que está dado por Tricodermus Garcianum y por Sospirilum Brasilense el PAC en total rinde para mil kilos de semilla tomando una dosis promedio de 100 kilos de semilla estamos hablando de aproximadamente 10 hectáreas bueno eso eso fue todo así que muchas gracias y abrimos el espacio de preguntas y respuestas bueno muchísimas gracias a los disertantes por la presentación la verdad que estuvo muy rica en cuanto a contenido y de paso quiero también agradecer a ITEC y a YPF Agro por su compromiso en este cambio de paradigma hacia el avance tecnológico en el sector agropecuario y ahora brevemente voy a empezar a hacer las preguntas que fueron llegando de la audiencia sé que hay varias pero bueno por una cuestión de tiempo seleccione algunas esta está referida para Gustavo dice ¿qué efectos puede haber sobre la recuperación de los fertilizantes y qué interacción puede tener con la fertilización particularmente fosforada? bueno y terra digamos como se en general digamos el órgano el hongo de la especie tricoderma es un promotor de crecimiento entonces evidentemente va a estimular el crecimiento de la planta y probablemente lograr una mayor biomasa aérea pero también un mayor desarrollo radicular y esto le permite digamos generar más puntos de contacto y de intercambio con nutrientes de baja movilidad como es el caso del fósforo de modo que esperamos un efecto digamos de en alguna medida de mejora digamos en la capacidad de captura por otro lado y esto ya hablando un poco más en general los microorganismos que tienen una acción promotora de crecimiento muchas veces se agregan sustancias como por ejemplo ácidos orgánicos o enzimas fosfatasas que también ayudan a la solubilización tanto del fósforo nativo del suelo como el proveniente de los fertilizantes si bien la tricoderma no es específicamente un solubilizador de fósforo pero podría tener cierta actividad no es cierto también sobre la fuente de fósforada per se bien bueno muchísimas gracias Gustavo y ahora voy con una pregunta que llega para Walter que dice ¿cuáles son los beneficios de los estudios genéticos? básicamente con los estudios genéticos a lo que apuntamos es a conocer mejor el producto poder tener una capacidad de respuesta aún mayor a las necesidades o a las consultas que nos llegan de los productores y a entender particularmente cómo está funcionando el sistema cuando el inoculante está en contacto con la planta de esta manera nosotros podemos entender cómo está preparado genéticamente ese producto para responder a las necesidades del cultivo y así también a entender un poco más cómo se va a comportar o cómo se va a poder adaptar a las diferentes situaciones porque por ejemplo como todos sabemos no es lo mismo cultivar o inocular una planta de soja en la provincia de Buenos Aires que hacerlo en Santiago del Estero o en provincias o localidades más al norte del país entonces en ese sentido tenemos que conocer cómo es la genética de nuestro producto para tener una idea de cómo se va a adaptar o cómo se va a comportar frente a las distintas situaciones climáticas perfecto bueno muchas gracias y voy con Santiago una pregunta que ¿cómo es la presentación del pack viene todo en envase? ¿hay que respetar algún orden de mezclado? bueno en lo que es el pack soja la caja en total rinde para 3.000 kilos de semilla tiene un volumen total de 12 litros y cada producto viene en una vejiga separada en general el pack va en por así decirlo el pack contiene 3 vejigas de iterra de 1.000 mililitros 3 vejigas del inoculante de 2.000 mililitros y 3 vejigas del bioprotector de 1.000 mililitros y en lo que es trigo el pack en total rinde para 1.000 kilos de semilla el volumen total de la caja es de 13 litros y contiene 2 vejigas de iterra de 750 mililitros 2 vejigas del inoculante que es el asospirilum de 5.000 mililitros y 2 vejigas del bioprotector de 1.000 mililitros y en cuanto a lo que es mezclado la respuesta es que no nosotros lo que sugerimos es hacer una mezcla homogénea de los 3 componentes previamente agitar energéticamente cada vejiga unos 20 segundos y aplicar directamente la mezcla sobre la semilla en cualquier máquina que esté utilizando el productor habitualmente bien y te consulto ¿hasta cuántos días antes se puede curar la semilla? bien con respecto al tiempo de preinoculado va a depender de cada pack en ambos packs igualmente el que limita el tiempo de preinoculado es la bacteria pues ya sabemos que el hongo tricoderma tiene una sobrevida sobre la semilla de entre 45 y 60 días pero en el caso puntual de iterra soja nosotros recomendamos un tiempo de preinoculado de 15 días ya que sabemos y garantizamos que hasta los 15 días tenemos estamos por encima de 200.000 unidades formadoras de colonia que es bastante superior a lo que recomendaba el CENAS hace un tiempo que eran 80.000 unidades formadoras de colonia igualmente sabemos que se puede ir a 25 o 30 días pero bueno depende de las condiciones de almacenamiento de esa semilla sabemos y somos conscientes que esta concentración de unidades formadoras de semilla de colonia perdón va a disminuir y bueno vamos a sobre exigir esa bacteria y en lo que es y bueno y por esta razón es que nosotros garantizamos esos 15 días de preinoculado y lo que es trigo ahí si nos vemos más limitados por la viabilidad de la sospirilum que tiene un tiempo de preinoculado de entre 5 y 7 días bueno muchísimas gracias muy amplia la respuesta bueno bien hay muchas preguntas entonces les sugiero a la audiencia que busquen a los disertantes en la página principal hay un panel que se llama asistentes en donde podrán chatear hacer preguntas bueno seguramente también los pueden buscar en las redes sociales para evacuar todas estas consultas y sin más agradecer al espacio de IPS de Agro y de ITEC por bueno su espacio de mente en el congreso y por convocar a estos disertantes de calidad así que muchísimas gracias por participar nos vemos en las próximas charlas chau